No quiero andar sin ti, si tú no estás aquí, me falta el sueño, no quiero andar así. No quiero andar sin ti, si tú no estás aquí, me falta el sueño, me falta el sueño, no quiero andar así. No quiero andar sin ti, si tú no estás aquí, me falta el sueño, 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 no quiero andar así. No quiero andar sin ti, si tú no estás aquí, me falta el sueño, 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 me